¡Fallazo! ¡Videos Remix! ¡Onto de Remix! ¡Onto de Remix! Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido, amor Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy En la voz En la voz Y para ti En la voz Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fueron hasta luego Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras No te puedo castigar No te puedo castigar Fuiste el alma de mi vida, mi tormenta y mi guarida, mi pecado y mi rosario. Fuiste más que un milagro, fuiste el mundo más perfecto, el regalo de mis sueños. La canción de cada día, fuiste lo que yo pedía. Fuiste mi luna en el mar, no puedo entender lo que pasó. Te lloré, te lloré como niño, te lloré, pero aún no te olvido. Te lloré y gritaba tu nombre, te lloré, te lloré, pero nunca respondes. Te lloré, te lloré. Te lloré, te lloré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva